Buenos días para todos y todas quienes nos están acompañando en la mañana de hoy. Reciban un cordial saludo desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Les agradecemos su compañía esta mañana para que conversemos un rato sobre el tema que la plataforma está promoviendo desde hace ya varias semanas y es el tema de una renta básica ya para las personas en Colombia. El foro de hoy que recibe el nombre de cómo hacer realidad la renta básica en Colombia es para que compartamos con expertas y expertos que han elaborado propuestas donde se plantea ya en concreto cuáles son las mejores posibilidades para el financiamiento, cuáles son los mecanismos para poner en marcha esta propuesta de renta básica y es lo que hemos querido compartir con ustedes en la mañana de hoy. La campaña de la cual hace parte esta serie de foros como el que estamos teniendo el día de hoy involucra más de 130 organizaciones y sectores sociales que están impulsando la idea de una renta básica como una alternativa inicialmente frente a la crisis causada por el coronavirus y esta tensión que se ha venido planteando entre la necesidad de proteger el derecho a la salud y a la vida de las personas frente a la necesidad de poder garantizar unos medios de vida para que estas personas puedan permanecer en su casa y cuidarse. Así que hoy tenemos un panel de lujo con el cual esperamos poder responder a muchas de las preguntas que se han planteado alrededor de este tema de la renta básica. Nos van a acompañar en primer lugar Diana Guarnizo, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, PhD de la Universidad de Essex, quien es la directora de Investigaciones en Justicia Económica de la Organización de Justicia. Diana cuenta con estudios de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, en Derechos Humanos de las Mujeres de la Universidad de Chile, y tiene un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex también. En segundo lugar nos está acompañando Alberto Orgulloso Martínez, quien actualmente es el director general de la Escuela Nacional Sindical, organización de Derechos Humanos con sede en la Ciudad de Medellín. Alberto es economista de la Universidad Nacional de Colombia, es especializado en proyectos de desarrollo, tiene estudios de maestría en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales, y es candidato a magíster en Educación Superior. Ha sido director del Programa de Cooperación Técnica de la OIT en Colombia, consultor del PNUD, secretario técnico de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, director del Programa de Desarrollo de la Corporación Viva la Ciudadanía, fue también secretario general de la Alcaldía de Santa Marta, y director de la Oficina de Asuntos Estratégicos de la Secretaría del Gobierno de Bogotá. Y finalmente, también nos acompaña en la mañana de hoy Luis Carlos Reyes. Luis Carlos es el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y es profesor de esta misma institución. Luis Carlos es doctor en Economía de la Universidad Estatal de Michigan y sus temas de estudio son principalmente la microeconomía aplicada, la economía del desarrollo y la economía pública. El Observatorio es una iniciativa de la Universidad Javeriana que busca poner las finanzas públicas de Colombia al alcance de todos para que la ciudadanía pueda combatir la corrupción y el desperdicio de los recursos públicos a través de un voto informado y del activismo civil. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida, primero que todo, a Diana, a Alberto y a Luis Carlos y las gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en este foro que organiza la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bueno, pues para que vayamos entrando de una vez en materia y podamos aprovechar el tiempo, le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes tres para que por favor nos puedan contar brevemente y en palabras muy sencillas en qué consisten las propuestas que ustedes han hecho para poder hacer realidad la renta básica en Colombia. Diana, comienzas tú. Gracias, Ana María, y gracias por la invitación que nos hace la Comisión Colombiana de Juristas, un evento muy importante para impulsar estas ideas en el país. Pues lo primero que quisiera decir es que yo trabajo para la justicia, la justicia es una organización que promueve los derechos humanos y trabaja por la igualdad. Y desde el trabajo que hemos estado haciendo en materia de renta básica, el objetivo principal es tratar de enmarcar esta discusión dentro del contexto más amplio de la protección de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? En materia de política económica y social, suele suceder que los economistas, si el discurso un poco más técnico, tiene un peso privilegiado. Y para nosotros, obviamente, reconocemos la importancia de ese nivel de análisis, pero creemos también que un análisis de los derechos humanos implica que incluso las políticas económicas y que incluso las políticas sociales también deben tener una mirada en perspectiva de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Desde hace unos años, los estándares internacionales y el derecho internacional se han empezado a mover en el sentido de decir que la política económica no es algo que simplemente los estados y la política social no es algo que los estados simplemente deciden al arbitrio de lo que mejor les parece. Es decir, ciertamente hay un análisis y un cierto campo de manejo que tiene cada gobierno, seguramente inclinando temas a la derecha, a la izquierda o al centro, pero dentro de todo ese marco hay un piso, un piso que es un piso básico que todos los estados que reconocen los derechos humanos y los tratados básicos de derechos humanos deben empezar a implementar. Y de manera progresiva Naciones Unidas ha venido tratando los temas de la pobreza desde esta perspectiva, diciendo que, por ejemplo, a través del relator especial para la pobreza, que todas estas políticas tienen que, o que los estados tienen que desarrollar políticas que, en primer lugar, aminoren los efectos de la pobreza dentro de las personas, particularmente los más vulnerables, y que sistemáticamente se tomen medidas para tratar de llegar a una igualdad, si se quiere, un poco más material. Es decir, ya no es una simple concesión de los estados hacer o no hacer algo en relación a los más pobres, sino que se convierte en un deber internacional. Y de ahí entonces se derivan otra serie de situaciones. A raíz de esta situación del COVID, muchos organismos internacionales, entre ellos, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero, en general, casi todos los relatores de derechos humanos han hecho cartas públicas y reportes en donde dicen que es imprescindible, es necesario y no da espera que se tomen medidas que minimicen el impacto económico y social que va a tener el COVID y todas las medidas de contención del COVID en los más vulnerables. Ese paquete de medidas que los estados tienen que contemplar tienen que ser respetuosos de ciertos derechos, a los derechos, particularmente. Tienen que ser respetuosos de los derechos a la alimentación, a la vivienda, al trabajo. Y en materia de seguridad social, han recomendado que se establezca un piso mínimo de seguridad social que proteja a las personas frente a estos impactos severos que va a tener el COVID. Y, particularmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incluido como una de las posibles estrategias para contener esos impactos económicos el hecho de que se piensen en medidas como la renta básica. La renta básica, entonces, se convierte progresivamente, y si ustedes hacen una búsqueda en Google o en cualquier lugar, se dan cuenta que las publicaciones relacionadas con renta básica se han multiplicado en el último año. Y es que, paradójicamente, mientras que en los últimos años siempre estábamos pensando como en políticas estructurales en donde lo que se buscaba era minimizar el gasto y salir de esa crisis económica que se inició desde el 2006, ahora, de repente, con el COVID, lo que muchos organismos internacionales han recomendado, incluyendo, pues, digamos, los más ortodoxos, como puede ser el Banco Mundial, pero también otros de las Naciones Unidas, la CEPAL, etcétera, han recomendado ese giro más bienestarista y más hacia lo social, tratando de decir los estados de manera urgente tienen que diseñar políticas que traten de minimizar esos impactos. Y de ahí, casi todos han coincidido en que un tipo de renta básica o de ingreso básico tiene que ser una de las políticas que se tenga en consideración. Entonces, eso, digamos, es como un primer punto a tener en cuenta. Nosotros en De Justicia hemos replicado los estudios ya muy juiciosos que han hecho otros centros de estudios que ya han estudiado el tema y en una intervención que hicimos ante la Corte Constitucional en relación a uno de los decretos, uno de los decretos que expedía el programa de ingreso solidario, lo trabajamos conjuntamente con el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia y ahí lo que propusimos es que el marco de las acciones de política social que debía iniciar el gobierno debería estar, pues primero, enmarcado en el respeto de los derechos humanos y ahí establecimos varios principios de análisis y segundo, que una forma de hacerlo era, por ejemplo, a través de esta renta básica que en concreto pues consistía en un pago, en una transferencia económica, en un dinero que se daba a las familias que podía ser consistente en algo entre medio salario mínimo y un salario mínimo y que sería pagadero, digamos, durante todo el tiempo que llevara a lo más fuerte de la emergencia económica. Eso obviamente pues tenía unos, eso tenía unos costos, ya más adelante seguramente hablaremos de eso, pero para nosotros era crucial que esa medida o que esa renta básica cumpliera pues al menos unos niveles básicos que era primero de monto, es decir, que el monto fuera suficiente para realmente asegurar las condiciones mínimas de subsistencia de las personas. Cuando nos referimos a las condiciones mínimas de subsistencia nos referimos no solo a alimentación que por supuesto es básico y es fundamental, pero también a otro tipo de gastos, vivienda, por ejemplo, servicios públicos, algo de educación, etcétera. Entonces no se trata solamente de tener algo para comprar el alimento sino en realidad para tener un ingreso que sea básico de todas las necesidades o al menos de las necesidades humanas más fundamentales. Eso en primer lugar. En segundo lugar que tuvieron los mínimos de cobertura para nosotros era fundamental que tuviéramos no solamente un programa, una política que estuviera destinada a los más pobres, por supuesto que ellos eran los más afectados, las personas en pobreza extrema y pobreza, pero que incluso llegara a incluir a personas en el sector de la vulnerabilidad. Ahí para nosotros era crucial que también un programa estuviera destinado a este sector de la sociedad. Y en tercer lugar, pues digamos que estuviera pensado para que personas en especial condición de vulnerabilidad como fueran las mujeres o los migrantes, etcétera, también tuvieran condiciones digamos especiales que permitieran que ese ingreso básico fuera realmente cercano a ellos, que no replicara las condiciones de vulnerabilidad que ella tiene, sino que de alguna manera los permitiera ejercer cierta autonomía para buscarse posteriormente sus ingresos o digamos para estar en un nivel de igualdad a otras personas. Entonces ese fue como el marco, esa fue la propuesta y pues digamos creo que vamos a tener la siguiente hora para seguir discutiendo los detalles. En efecto, espero que así sea. Entonces, bueno, como dices tú, creo que es muy importante resaltar este hecho de los estándares internacionales que señalan que sí deben poder mirarse a las políticas económicas y sociales desde un enfoque de derechos humanos y que no son temas aparte que se pueden abordar digamos sin tenerse en cuenta y que en esa medida incluso las medidas económicas que los estados y los gobiernos adopten deben propender poco a poco por disminuir la pobreza y llevar a los ciudadanos a una situación de igualdad que es un poco lo que está detrás de esta idea de la renta básica y de la propuesta por supuesto que a partir de la que construyó el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia de Justicia ha presentado a la Corte Constitucional en la intervención que hizo. Desde las organizaciones sociales y desde las organizaciones de derechos humanos también ha habido distintas propuestas que se han venido formulando en los últimos meses a raíz de esta crisis y las medidas que había tocado adoptar frente al COVID-19 y la Escuela Nacional Sindical es una de las organizaciones que rápidamente dio un debate interno sobre este tema y se animó a hacer una propuesta para poder hacer realidad la renta básica en Colombia. Alberto, cuéntanos en qué consiste esta propuesta, por favor. Tienes tu micrófono apagado, perdón. Ya, y ahora sí, buenos días. Muchas gracias Ana María por la invitación. Un saludo a los colegas de MES, a Diana, a Luis Carlos y este es un tema que reviste la mayor importancia para el país y para el contexto de América Latina en virtud de las circunstancias derivadas de la crisis del COVID-19, pero que no se explica solo por la crisis del COVID-19. Y desde la Escuela Nacional Sindical nos hemos dado a la tarea de estudiar este tema desde hace más de 20 años que venimos rastreando, documentando y presentando formulaciones sobre la propuesta de la renta básica como una propuesta afirmada en los derechos de ciudadanía y la relación que ella tiene con el debate sobre el trabajo. En ese sentido, hemos vuelto a poner el tema con ocasión de la crisis porque creemos que se requieren respuestas que tienen una naturaleza extraordinaria o emergente, pero que tienen una perspectiva de mediano y largo plazo, no solo la coyuntura. Y voy a referirme a ella en razón a la propuesta que presentamos de la adopción de un ingreso mínimo vital que ha servido de base para las ejecuciones de la propuesta de proyecto de ley de renta básica de emergencia que un grupo de parlamentarios ha presentado a consideración del Congreso de la República y que respaldamos totalmente. A ver, la renta básica tiene varios elementos de fondo. Uno, desde el punto de vista de la justicia distributiva, de la distribución del ingreso y de la perspectiva de derechos. Como bien, Diana, ya lo refería en la perspectiva de derechos, voy a hacer una referencia a ello. Desde el punto de vista de la ciudadanía, porque le permite a las personas ejercer los derechos de ciudadanía como el de libertad, el de autonomía y además las condiciones que le permite el ejercicio de los demás derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos. Y porque ya existen experiencias probadas a nivel internacional que es posible, que es viable, que es sostenible. Lo segundo que quiero plantear es que para el caso colombiano se vuelve un imperativo por razones distributivas porque esta es una sociedad altamente inequitativa desde el punto de vista de la distribución del ingreso nacional, se mide a través del Gini como el punto de vista de la distribución de ingresos entre los factores de producción y lo que corresponde a la participación de los salarios que ha venido perdiendo participación en el ingreso nacional. Y desde el punto de vista de la estructura del mercado laboral y las condiciones de pobreza que tiene la población, que tiene una población con precariedad en las condiciones laborales porque más del 50% de la población tiene unas condiciones de trabajo precario, bien porque sean informales, cuenta propia o sin contrato laboral y que en todo caso no tienen las coberturas ni la protección en salud, en seguridad social, en pensiones ni en riesgos laborales. Entonces, la precarización laboral mantiene a un segmento de la población por fuera de las coberturas y los mecanismos de protección social, inclusive de ese piso mínimo de protección que hace referencia a la OIT. Pero lo tercero es porque la generación de ingresos en momentos de crisis le permite una estrategia de reactivación económica y eso está probado en la literatura económica, en las políticas de emergencia que adoptan los países, inclusive la Cepal mismo ha venido recomendando recientemente que los países puedan adoptar un mecanismo de transferencia monetaria como la renta básica porque en el caso colombiano se evidencia que a pesar del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años que hemos tenido un crecimiento positivo superior al 3%, no obstante no hay generación de empleo ni empleo de calidad ni hay mejor distribución del ingreso y por el contrario hay una situación de empobrecimiento porque más del 70% de la población que está en esas condiciones de trabajo precario ganan menos de un salario mínimo y en esas condiciones más el agravamiento de la crisis de la pandemia hay una tendencia al empobrecimiento y una mayor vulnerabilidad socioeconómica lo que se traduce en una pérdida de capacidad adquisitiva y por lo tanto una disminución de la demanda agregada y esto afecta globalmente la economía tengas en cuenta que la demanda agregada representa cerca del 70% del PIB lo que significa que si las familias los hogares las personas no tienen ingresos pues no van a contribuir por supuesto a la compra de los productos y menos los de primera necesidad como los alimenticios ahora bien cuando hablamos de la renta básica podemos decir desde el punto de vista de una estrategia antipobreza y de una estrategia distributiva desde el punto de vista de lucha contra la pobreza de lo que se pretende es hacer una transferencia monetaria entonces a los más pobres desde el punto de vista distributivo a los que temporalmente han perdido el ingreso entonces si uno combina esos dos criterios entonces se puede adoptar un mecanismo de transferencia monetaria que de acuerdo con la literatura de la renta básica plantea inicialmente que puede ser una transferencia monetaria no condicionada es decir que la reciben los ciudadanos por el hecho de ser parte de una comunidad política como es ser colombiano pertenecemos a la nación al estado colombiano y por esa razón deberíamos recibir esa renta básica este es el principio libertario liberal clásico de la renta básica y el segundo es que puede ser una transferencia condicionada como actualmente existe con los programas de familia en acción jóvenes en acción o lo que reciben por ejemplo los adultos mayores a través de Colombia Mayor y esta transferencia condicionada puede tener un criterio también temporal de acuerdo con las condiciones del país o las situaciones de emergencia en ese sentido nosotros lo que planteamos es adoptar un ingreso mínimo vital equivalente a la categoría de una renta básica que inicialmente puede ser temporal pero que debería avanzarse a una perspectiva más permanente que lo que busca es darle a todas las personas de los hogares que han perdido el ingreso el empleo o que están en situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica que le permita restablecer su dignidad humana mediante un mínimo vital que le permita acceder a esos ingresos que garantizan el acceso a alimentos y el fundamento normativo para complementar lo que mencionaba Diana desde el punto de vista jurisprudencial inclusive además de los marcos internacionales como lo que establece la OIT con el piso mínimo de protección que la corte constitucional sea pronunciado en distintas ocasiones a través de sentencias como la 818 del 2000 la 651 del 2008 la 738 del 2011 donde invoca el concepto de mínimo vital para resguardar proteger la dignidad humana y esto está asociado a la garantía del derecho a la protección social y el derecho a la atención si aplicamos el principio de mínimo vital asociada a la protección de la dignidad humana para el caso actual de Colombia donde más de 10 millones de hogares han perdido el ingreso o han perdido su empleo se justifica entonces la adopción de una renta básica en el modelo de un ingreso mínimo vital ¿para quién entonces estarían dirigidos esta transferencia monetaria este ingreso mínimo vital? ¿para aquellos asalariados sin contrato o sin protección social que de acuerdo con la encuesta de hogares son cerca de 8.800.000 personas para las trabajadoras domésticas que son cerca de 750.000 trabajadoras digamos del hogar y en todo caso para aquellos trabajadores contra propia informales que en Colombia están alrededor del 45% y que vienen creciendo de acuerdo con la encuesta de hogares y en general toda esa población que ha perdido el empleo y ha perdido ingresos en este periodo el monto coincidimos con el observatorio de la universidad nacional planteamos que puede estar en un rango entre medio salario mínimo y un salario mínimo dependiendo del número de personas por el hogar y que puede tener una duración de 6 meses y en todo caso mientras dure la pandemia y que las estimaciones nuestras plantean que puede tener un costo fiscal de aproximadamente 8.8 billones de pesos que representa menos del 1% del PIB de 2019 en ese sentido entonces la propuesta del mínimo vital es una propuesta distributiva antipobreza para evitar que la población se siga empobreciendo y a su vez tiene un efecto de reactivación económica porque al otorgar el ingreso a los hogares y a las personas ellas pueden acudir a demandar alimentos y los bienes de primera necesidad y por esa vía se reactiva más rápidamente la economía los estudios indican que esta crisis de la pandemia lo que termina es agravando la situación crítica que ya venía resistiendo la economía a nivel global como a nivel nacional de caídas de las tasas de crecimiento de la no generación de empleo veníamos asistiendo a un crecimiento de la tasa de desempleo y a una destrucción de puestos de trabajo y con esta propuesta lo que garantizamos es que hayan unos mínimos vitales para esta población y a la vez le otorga instrumentos al Estado colombiano para que las empresas incluso puedan reactivar el ciclo productivo de manera que animamos al país a que esta propuesta sea no solo conocida debatida sino que se respalde a través de los proyectos de ley que ha presentado un grupo de parlamentarios especialmente la bancada alternativa y que se le pida al gobierno nacional que adopte también vía política pública los instrumentos necesarios porque el ingreso solidario que adoptó en el marco de la crisis del COVID es insuficiente y tiene ineficacia incluso para el otorgamiento a las personas que efectivamente lo necesitan como quedó demostrado con las fallas en los sistemas de información que personas que no deberían recibir estos ingresos que aparecieron en las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación entonces hay que corregir los sistemas de información para garantizar la eficacia del otorgamiento o transferencia o entrega de este ingreso monetario para las familias que efectivamente deben ser beneficiaria de esta renta básica o ingreso mínimo vital muchas gracias Muchas gracias Alberto Luis Carlos cuéntanos por favor sobre todo el análisis que hizo el observatorio y cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegaron Listo bueno este bueno pues muchas gracias de nuevo por la por la invitación les cuento un poco lo que hemos hecho desde el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana viendo pues viendo el interés que hay en este tipo de políticas decidimos concentrarnos no necesariamente en hacer una propuesta sino en pintar como un menú muy amplio de propuestas posibles haciendo el mapa de cuánto nos cuesta cada una de esas políticas porque pues a veces una de las críticas es que es muy bonito poner estas cosas en la lista de deseos sin preocuparse demasiado por cuánto va a terminar costando entonces lo que hicimos para esto fue tomar la encuesta de medición de pobreza del DANE que nos nos sirve para saber con bastante detalle cuánto cuántos ingresos monetarios tiene cada colombiano y el ejercicio que hicimos fue decir bueno qué se necesitaría para llevar a estos colombianos a distintos niveles de ingreso hay distintos mecanismos entonces empecemos por el por lo más básico que es como lo mencionaba Alberto la propuesta clásica de renta básica generalmente cuando hablamos de renta básica se puede estar hablando de varias cosas una de las de las que más se suele hablar es la renta básica universal que como indicaba Alberto pues es una transferencia no condicionada o sea no depende de los ingresos que reciba que reciba una persona sino simplemente por el hecho de pertenecer a una alguna comunidad política digamos Colombia quizá de pronto ser mayor de 18 años pero no necesariamente recibe una plata entonces nuestra primera pregunta fue ¿cuánto costarían distintos niveles de transferencia de renta básica universal en Colombia dado pues el número de mayores de 18 años que tenemos en el país etcétera la respuesta es que una renta básica universal pura es bastante costosa por ejemplo transferirles a a todos los a todos los colombianos sin importar su edad una un monto equivalente a la a la línea de pobreza extrema según según una una cifra del DANE se considera que alguien está viviendo en pobreza extrema si tiene un ingreso un poco por debajo de 126 mil pesos que siendo realistas 126 mil pesos por persona o sea 275 mil pesos por uno por un hogar de tres no es pues no no es un ingreso para nada alto pero veamos cuánto cuesta transferirles a todos los colombianos independientemente de su ingreso este monto el cálculo el cálculo nos da un costo de 76 billones de pesos pongámoslo en contexto el el producto interno bruto de colombia la suma del precio de todos los bienes y servicios que se producen en el país o sea si sumamos como más o menos los ingresos de todo el mundo en colombia es de alrededor de mil billones de pesos entonces esta renta básica universal para acabar con con la pobreza extrema tendría un costo de 76 billones el presupuesto general de la nación lo que maneja el estado central incluyendo a las entidades territoriales este año es de 273 billones de pesos entonces 76 billones es una cantidad bastante grande proveer una renta básica universal de este de este monto requeriría unos cambios estructurales enormes si nos vamos a otras propuestas un poco más altas por ejemplo darle medio salario mínimo y aquí estamos hablando no de algo exclusivamente para la coyuntura sino indefinidamente o sea los 12 meses del año darle a todo el mundo el monto del que estamos hablando entonces por ejemplo darles a todos los colombianos mayores de 18 años medio salario mínimo tendría tendría un costo de aproximadamente 212 billones de pesos contra un PIB de mil billones y un presupuesto general de la nación de 273 billones pues estaríamos hablando de duplicar el gasto del estado es bastante grande haciendo uno o sea es completamente proporcional si decidimos darles un salario mínimo estamos hablando de 424 billones de pesos y pues esto es casi la mitad del producto interno bruto entonces ¿qué pasa? hemos visto que a veces en algunas en algunas en algunos comunicados del gobierno se hacen cálculos parecidos a esto si dicen una renta básica universal es muy costosa y es impracticable pero entonces aquí es donde vale la pena profundizar en la diferencia entre una renta básica universal y otros tipos de renta básica porque una renta básica universal así de costosa como la que les menciono implica muchas transferencias que son un poco superfluos si esto esto es transferirle por ejemplo el monto para llegar el monto de la línea de pobreza o medio salario mínimo o un salario mínimo incluso a personas que ya tienen ingresos que están muy por encima de eso si para lograr esto entonces tendríamos que aumentar muchísimo los impuestos y luego hacer unos pagos que en la práctica les devolverían los impuestos a las personas a quienes se les cobraron estos impuestos es como un paso ahí bastante innecesario así que si nos vamos a ver lo que son propuestas practicables que en realidad logran más básicamente el mismo fin de la renta básica universal podemos ponerla en una categoría como una renta básica garantizada el costo se reduce tremendamente y entonces lo que empezamos a ver es que dependiendo del monto que queramos garantizarle de ingresos a cada colombiano pues los costos van de entre completamente costeables o sea muy fáciles de pagar con apenas algunos ajustes mínimos en nuestras políticas públicas a otros que si bien son altos están dentro de lo factible quiero hablar de un problema que generalmente no se habla cuando estamos hablando de transferencias como estas y que es importante imagínense lo que pasa si decimos que ya que no vamos a hacer esta transferencia de la misma cantidad de plata a todo el mundo independientemente de sus ingresos imagínense lo que pasa si decidimos bueno a los que ganen digamos menos de a quienes tengan ingresos de menos de 500 mil pesos al al mes les vamos a les vamos a transferir no sé 300 mil pesos o los 500 mil pesos concentrémonos en lo que le pasa a una persona que se gana 499 mil 999 pesos recibe su transferencia de 500 mil pesos y queda ganando casi un millón mientras que la persona que se gana 501 mil pesos recibe una transferencia de cero y entonces a esa persona que gana 501 mil pesos termina resultándole peor haberse ganado ese peso adicional de hecho cualquier persona con un salario entre 500 mil o con un ingreso entre 500 mil y un millón de pesos va a pues le va a salir mejor negocio ganar menos plata y ganar menos plata puede tomar varias formas una de ellas es trabajar menos otra es esconder ingresos a veces se menciona esto como si fuera un problema intratable pero en realidad hay una solución muy fácil y es la que complementa en países desarrollados que tienen programas de asistencia y la manera en la que funcionan es que hay una fase de desmonte gradual del subsidio entonces por ejemplo si yo gano más de la línea a partir de la cual quiero empezar a retirar el subsidio no me lo quitan de golpe sino que por decir algo por cada 100 mil pesos adicionales que me gano me quitan algún monto del subsidio me quitan 20 mil o me quitan 50 mil o me quitan 80 mil y de esa manera ganar más plata que es una de las preocupaciones a veces de los críticos de estas medidas que no pues es que para la gente es mejor trabajar poquito o no trabajar nada porque igual lo subsidian eso no tiene que ser así podemos estructurar un programa de renta básica de manera que ganar más plata y o trabajar más siempre sea mejor negocio y esto podemos llamarlo una renta básica con una fase de desmonte gradual del subsidio entonces en el informe que tenemos sobre renta básica en nuestra página los invito a visitarla en www.ofiscal.org consideramos distintos tipos de fases de desmonte de renta básica pero les voy a contar los resultados para algo que a mí me parece razonable y es que si una persona está recibiendo el subsidio y sobrepasa el umbral de digamos de asistencia sería el equivalente a como tener más de tantos puntos del CISBEN que en el CISBEN 4 el puntaje del CISBEN es básicamente una estimación que hacemos del ingreso de la persona el supuesto que estamos haciendo con las cifras de renta básica que les voy a decir es a ver esta persona gana menos del nivel de ingreso que le quiero garantizar que yo considero que es el mínimo que un ciudadano colombiano debe tener para su consumo básico entonces lo que voy a hacer es primero le voy a completar lo que le hace falta para llegar a ese a ese nivel de consumo básico pero no me voy a quedar ahí sino que por cada por cada cien mil pesos adicionales que se gane le voy a permitir conservar veinte mil hasta que con ese impuesto implícito haya terminado si o sea ya cuando alguien se está ganando un millón de pesos lo que sea ya no esté recibiendo ningún subsidio pero lo voy desmontando de a poquitos ¿sí? para más detalles sobre la mecánica de esto los invito a leer nuestro nuestro informe pero dicho eso los costos de sacar por ejemplo a los colombianos a todos los colombianos que están en la pobreza extrema sacarlos de esa condición resulta ser un gasto mínimo y es francamente difícil explicar por qué no lo hemos hecho hasta ahora si hacemos una si hacemos un programa de renta básica garantizada ojo que aquí los cálculos incluyen ya los ingresos que la gente recibe de otros programas o sea el programa que estamos proponiendo no o muy bien uno de los programas que se podrían proponer con base en sus cálculos no 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 contempla el desmonte de estos programas quizá su consolidación en un solo programa pero no no podríamos desmontar estos programas porque esos ingresos ya están contados o sea ya ya cuentan hacia esa línea de estándar mínimo de vida los cálculos con base en esta encuesta nacional de hogares nos muestran que para acabar con la pobreza en Colombia necesitaría con la pobreza extrema perdón necesitaríamos apenas 4,6 billones de pesos 4,6 billones de pesos para el nivel de presupuesto del gobierno nacional para los ingresos de Colombia como país no son mucha plata un par de comparaciones el año pasado en impuestos a las empresas la reforma tributaria recortó 9 billones de pesos entonces con esos recortes de impuestos que vimos a las empresas el año pasado podríamos haber acabado dos veces con la pobreza extrema entonces yo creo que lo que nos muestra esto más allá de la discusión sobre si ese recorte de impuestos a las empresas era o no conveniente es que los órdenes de magnitud de este tipo de gasto están perfectamente en el caso del gobierno nacional de nuevo estos o sea sacar a todos los colombianos de la pobreza extrema pues es una muy buena meta pero tengamos en cuenta que estos son ingresos de de 125 mil pesos por por individuo es bastante bastante limitado vámonos a ver cuál sería el costo de de transferirles a todos los colombianos unos ingresos adicionales a los que ya tienen para que todos salieran de la pobreza como la define el DANE la pobreza monetaria implica un ingreso ajustando por inflación de alrededor de 275 mil pesos al mes por individuo el costo de completarles a todos los colombianos este ingreso e incluir una fase de desmonte como la que les decía para que trabajar más ganar más siempre sea buen negocio para el individuo tendría un costo de unos 30 billones de pesos al año 30 billones de pesos adicionales de gasto para el gobierno si son una cifra mucho más delicada toca pensar mucho más de dónde se va a sacar pero hay que tener en cuenta que no estamos hablando de nada estrafalario por ejemplo si Colombia que actualmente tiene los colombianos actualmente pagamos en impuestos el 19% del PIB del país simplemente subir nuestro nivel de tributación al nivel promedio de de la de la OCDE nos implicaría desde el 22% nos daría esos 30 billones adicionales que necesitamos para acabar con la pobreza extrema y esto viene siendo más o menos el mismo el mismo monto que se necesita para garantizarle a cada adulto colombiano un ingreso de medio salario mínimo eso tendría un costo de 40 billones de pesos al año entonces creo que para cerrar para redondear la idea creo que el mensaje que queremos dar es que si estamos hablando de una renta básica garantizada que consiste en completarles a los colombianos lo que les hace falta para salir de ciertos umbrales de pobreza y mantener unos incentivos apropiados en los cuales trabajar más y ganar más siempre es buen negocio está perfectamente dentro de los límites de lo factible fiscalmente para Colombia el debate que tenemos que tener es más político sobre si es lo que queremos hacer como país que lo que es económico en términos de posibilidades porque tener una renta garantizada en Colombia sí se puede perfecto perfecto muchísimas gracias Luis Carlos bueno creo que podemos ver que que las propuestas son diversas que hay distintas formas de aproximarse a este tema de cómo hace realidad la renta básica pero creo que hay un acuerdo en el sentido de que cuando hablamos de este fenómeno no se trata simplemente de cualquier subsidio de cualquier ayuda de cualquier monto que se puede entregar y que de alguna manera hay que intentar garantizar condiciones como las que han señalado nuestros tres panelistas hoy que sea un monto suficiente que permita garantizar un mínimo de subsistencia y cuando hablamos de subsistencia no nos referimos únicamente a poder comprar alimentos sino a sufragar otros gastos del día a día de la vida de las personas que la cobertura procure ser lo más amplia posible y que en todo caso incluya a quienes han perdido sus ingresos por razón de la actual coyuntura o en términos más generales a los más pobres e incluso se aspira que pueda permitir mejorar las condiciones en las que se encuentran ciertos sectores vulnerables se plantea que en principio la idea es que fuera incondicional ya después empieza como el debate de hasta dónde los recursos alcanzan para cubrir completamente esa incondicionalidad o no y me parece interesante que también Alberto ha planteado el hecho de que esta renta o este monto que se entregue debe en todo caso apelar al concepto de mínimo vital y de dignidad humana que ha elaborado la Corte Constitucional colombiana en los últimos años vamos a compartirles las tres propuestas o los documentos digamos que nuestros tres planelistas han presentado en los últimos minutos para que puedan conocer muchos más detalles de cada una de ellas les agradezco por la presentación que hacen los tres y me gustaría que pudiéramos pasar a un par de preguntas un poquito más más puntuales a cada uno no sin antes decir por supuesto que también lo decía Alberto hace un momento que a raíz de estas primeras propuestas y de que se ha empezado a mover el tema de la renta básica como lo estamos haciendo desde la plataforma colombiana de derechos humanos democracia y desarrollo han empezado a aumentar los escritos las propuestas los artículos sobre este tema y hoy en día digamos hay muchísima literatura a la cual se puede acudir para conocer más en detalle y por supuesto es una discusión riquísima y en la cual podríamos extendernos muchísimo desafortunadamente hoy pues por el tiempo no nos va a ser posible tanto como quisiéramos pero volviendo un poco al punto inicial Diana a mí me gustaría que pudiéramos mirar brevemente el tema de los auxilios y las ayudas que el gobierno nacional está entregando en este momento incluso el que el gobierno distrital en Bogotá ha anunciado a partir de esta semana podemos considerar que estos auxilios y estas ayudas se enmarcan dentro de lo que hemos llamado renta básica cuéntanos un poco qué opinan ustedes de eso y qué es lo que dijeron dentro de la intervención que hicieron ante la corte constitucional gracias Ana María pues bueno en relación con el programa de ingreso solidario y con el programa que recientemente ha implantado la alcaldía de Bogotá hay cosas positivas para decir y también puntos a criticar en cuanto a lo positivo yo creo que lo primero es señalar que son transferencias son transferencias monetarias que no se habían hecho de esa manera en el país transferencias monetarias que son sin ninguna condición y que eso ya representa un avance importante dentro de este marco de política social que estábamos hablando lo segundo para destacar es que pues en muy poquito tiempo estos programas lograron identificar a la población más vulnerable de Colombia y eso ya es un logro en sí mismo algunas cifras de planeación por ejemplo mostraba que mientras que otros programas como el de familias en acción u otros o jóvenes en acción etcétera lograron más de 10 años en llegar a la población actual pues este programa en menos de dos semanas logró identificar a un montón de personas a través del curso de distintas de distintas listas y lograron además bancarizarlas que eso también es un reto enorme en un país donde la informalidad y donde la dificultad en el acceso pues a servicios financieros están expandidas entonces yo creo que esos son elementos importantes para destacar dentro de la política actual ahora bien hay también elementos que son complicados y en eso yo creo que de alguna manera Alberto ya lo mencionaba y tal vez Luis Carlos también en el sentido de que estos esfuerzos si bien son importantes pues son insuficientes ¿en qué sentido son insuficientes? pues justamente en el elemento del básico que ya habíamos mencionado y es que si uno entiende esta idea de la renta básica o del ingreso mínimo vital como realmente un seguro de dinero un colchón un piso básico de dinero que permite a la persona mantener su mínimo de dignidad ejercer una libertad en el sentido de poder escoger el trabajo que realmente quiere o en el sentido de no tener que estar viviendo por ejemplo en una familia donde sufre maltrato y violación de sus derechos y que además le permita entonces salir de esos esquemas y poder suplir su mínimo alimentario de vivienda también de educación de pago al internet etcétera si uno quiere realmente una cifra que cubra esos mínimos pues uno tiene que pensar en algo que va mucho más de los 160 mil pesos que son el programa de ingreso solidario o incluso de los 240 mil que cubre el programa de la alcaldía entonces ahí digamos creo que el mensaje clave es que creo que los programas son buenos en tratar de identificar a las personas en poner esta prestación por primera vez en ejecución pero definitivamente necesitan aumentar sus recursos y ahí quisiera retomar las cifras que mencionó muy bien Luis Carlos porque me parece la última cifra una de las últimas cifras que mencionamos por ejemplo y es que sacar a las personas de la pobreza en Colombia valdría 4.6 billones al tiempo que solamente la reforma tributaria dio en exenciones a las empresas alrededor de 9 billones de pesos es decir el doble de lo que valdría eso esto me recuerda una frase que creo que es crucial y es entender que las decisiones o que las el hecho de que una sociedad decida que parte de su población va a vivir en la pobreza extrema o simplemente pobreza o incluso mantenerla en la vulnerabilidad no es algo que le pasa a los países o no es algo que se ve automáticamente como puede ser una enfermedad como el COVID es una decisión política los gobiernos han decidido que no van a hacer nada por ciertas personas o que lo que van a hacer es demasiado limitado mientras que por otros grupos sociales que además son los más aventajados van a hacer mucho más y ese es el tipo de decisiones o de análisis que uno debería tener en cuenta cuando por ejemplo plantea si realmente este programa de la renta básica es suficientemente básico o no entonces a nuestro juicio no no es una a ver es una renta es una transferencia monetaria está bien encauzada y obviamente es un programa que hay que seguir apoyando pero no es básica todavía no es suficiente para garantizar los niveles mínimos de dignidad libertad seguridad social alimentación vivienda etcétera que se requieren y que requiere digamos la protección internacional lo segundo que habría que mencionar es de nuevo el tema de la cobertura que ya lo había mencionado antes y es que para digamos para llegar a la población es decir ellos tenían como un monto de dinero y dentro de ese monto de dinero dijeron bueno hasta cuando nos alcanza y eso les llegó hasta un tope un tope donde ocupo las personas en cierta pobreza extrema y personas en la pobreza y cierto grupo más reducido de personas en esta vulnerabilidad y a esos entonces empezaron a hacer las transferencias de 160.000 por familia sin embargo hay personas dentro de los niveles más altos de vulnerabilidad que están excluidas que no reciben nada y es justamente en esos puntos donde también puede presentarse la complejidad de que solamente por una pequeña diferencia dejan de recibir esta ayuda esta transferencia económica lo que a su vez digamos puede al contrario incentivar a que como lo mencionaban ya las personas o bien disminuyan su ingreso o lo oculten entonces ahí creo que hay otro otro problema no sé Ana María si quieres que hablen esta parte de las barreras también para ese para esa renta básica o eso sería en otra más adelante yo creo que más adelante Anita gracias pero creo que con tu intervención digamos quedamos en un punto que me parece interesante que podamos seguir hablando con Alberto en este momento y ese tú estás diciendo este tema de la cobertura y como en la medida digamos en que hay que ponderar el uso de los recursos se empieza a mirar a quién se deja por dentro a quién se deja por fuera Alberto ¿cómo hacemos para para definir cuáles son esos sectores a los que debe entregárseles esa renta básica? creo que tu micrófono sigue apagado aquí el micrófono no lo encuentro ah ya ahora sí si lo la la premisa es si es una renta básica garantizada o una transferencia monetaria dirigida a un grupo de personas que con ciertas características debería ser beneficiaria de esta transferencia monetaria entonces la pregunta ¿quiénes deberían ser esas personas que reúnan esas características? entonces la discusión se orienta a la definición de las características de clasificación o discriminación positiva para seleccionar los beneficiarios y a partir de esa pregunta nosotros en la escuela nacional sindical nos dimos a la tarea de examinar desde la perspectiva de la estructura del mercado laboral primer primer criterio de priorización aquellos grupos poblacionales que por la condición de precariedad del empleo del trabajo que tienen la precariedad e insuficiencia de los ingresos que reciben por ese empleo precario debe ser el principal criterio y la focalización inicial para priorizar la entrega de una renta básica cualquiera sea el monto y cuando ya uno lo discrimina vuelvo a los numeritos que tenemos disponibles de acuerdo con el DANE y la encuesta integrada de hogar y es si el 52% de los ocupados tiene una condición de precariedad a dinero del 2020 antes de la pandemia y con el crecimiento de las cifras de desempleo que el DANE ha mostrado que estamos hemos crecido por encima del 25% en la tasa de desempleo entonces ese universo se va ampliando entonces tendremos número 1 para precisar características trabajadores cuenta propia dentro del universo de ese 52% que caracteriza al DANE como trabajadores en condiciones de precarización son el 42% de trabajadores por cuenta propia familiares trabajadores digamos familiares o de trabajo doméstico sin remuneración son alrededor del 3% que esto representa 655 mil el anterior universo que son de 9 millones los trabajadores sin remuneración en empresa que son cerca de 0.5% de la población ocupada cerca de 90 mil personas los trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas que son cerca de 700 mil personas y los trabajadores y los trabajadores jornalistas que son cerca de 3.3% más de 720 mil personas entonces todo esto nos da un total de 11 millones 200 mil personas que ganan menos de estos cerca del 80% ganan menos de un salario mínimo y que esta característica de entrada ya lo sitúa indistintamente que estén o no estén en el CISBEN como potenciales beneficiarios de una renta básica el otro criterio de priorización es que esté en condiciones de pobreza indistintamente de su ocupación o clasificación ocupacional como se denomina y que está asociada a esas mediciones que el Dani que ya Luis Carlos informaba bien por el umbral de pobreza o bien porque están en línea de pobreza o porque en todo caso no reciben ingresos y que esta población está clasificada en el CISBEN y que por estrato también socioeconómico suele ser clasificada en consecuencia si juntamos estas características entonces nosotros llegamos a la conclusión que el universo potencial para ser beneficiario de una renta básica garantizada o una transferencia monetaria digamos que está de alguna manera limitada por estos factores de clasificación podría estar en el orden de los 30 millones de personas 10 millones de hogares y que además se podría establecer unos criterios de priorización sobre este mismo universo que uno puede establecer que aquellos colectivos que no estén en las otras coberturas de familia en acción o joven en acción o que en todo caso nuestra propuesta está orientada a la unificación o convergencia de los programas existentes para que no haya duplicación es decir si reunimos una cuenta maestra donde fundiemos los recursos de familia en acción o en en acción y los que se dan hoy por el ingreso solidario más las transferencias que reciben los adultos mayores por Colombia Mayor y todo esto lo convertimos en una bolsa de transferencia garantizada con todos estos recursos se podría garantizar más los recursos adicionales que puede fondear el gobierno del FOME de las otras fuentes de financiación y que más adelante podemos hablar de las fuentes podría garantizarse perfectamente que estas 30 millones de personas o que comenzando con un grupo más reducido de 10 millones y irlo ampliando respectivamente se pueda dar una transferencia monetaria que en todo caso debe ser superior a la que actualmente tiene el gobierno de los 160 mil y que ya Luis Carlos lo mencionaba en términos de los impactos fiscales son sostenibles son viables y lo que también Diana manifestaba en términos de que una propuesta como la que tiene Bogotá de 240 mil con el presupuesto de Bogotá quiere decir que la nación incluso podría hacer un esfuerzo por subir esos 160 mil y llegar al umbral de pobreza o llegar a medio salario mínimo dejo por ahí por el momento Alberto muchísimas gracias y justamente vas entrando a la pregunta del millón que se la voy a hacer a Luis Carlos por ahora pero por favor si Diana o Alberto quieren complementar también son bienvenidos que es un poco la pregunta que nos hacemos todos frente a este tema de la renta básica y ese Luis Carlos ¿cómo hacemos digamos con todas estas cifras que nos has dado ya vemos y Alberto también nos dice que hay una posibilidad de efectivamente implementar una renta básica en Colombia que no solo cubra la población bajo la línea de pobreza extrema o la línea de pobreza incluso algunas pocas personas que pertenezcan a sectores vulnerables sino que podría pensarse de un poco más amplia ¿cómo financiamos esa renta básica? ¿de dónde sacamos la plata para que se pueda hacer realidad esta renta básica? Bueno Ana María es una buena pregunta y creo que lo importante en el debate público es que tengamos enfrente todas las opciones obviamente hay algunas que uno que uno prefiere quizá por ser más consistentes con lo que nos dice la constitución política de Colombia que en últimas es el contrato social que tenemos entonces empiezo con esas la constitución dice que el sistema tributario tiene que ser progresivo o sea para pagar la renta básica alguien tiene que pagar impuestos eso no sale pues eso tiene que salir de algún lado y para hacer más progresivo el sistema tributario pues esto tendría que implicar un impuesto a las personas de mayores ingresos un cálculo que hemos hecho en el observatorio con base en un análisis fascinante realizado por Juliana Londoño y Javier Ávila es que dado que la tasa efectiva de tributación del 1% de los colombianos con más altos ingresos es bajo la tasa efectiva lo que pagan o sea ya uno quite todas las exenciones todo y cuánta plata pagan de impuestos como porcentaje de sus ingresos ese porcentaje no supera el 11% si nos vamos a ver qué porcentaje paga la población comparable en países como Estados Unidos no estamos hablando de un país digamos de un gobierno muy grande por el estilo pagan una tasa efectiva de casi el doble multiplicando restando y dividiendo concluimos que aproximadamente poner al 1% de más altos ingresos de los colombianos a pagar a la misma tasa que el 1% más rico de los estadounidenses pagan podríamos recaudar 13 billones de pesos adicionales de nuevo es más del doble de lo que se necesita de hecho casi el triple de lo que se necesita para acabar con la pobreza extrema en Colombia entonces ni siquiera tendríamos que llevar a ese 1% al nivel de tributación que hay en Estados Unidos para con ese recaudo adicional poder financiar una renta básica que acabe con la pobreza extrema ¿qué otras medidas factibles existen? y de hecho creo que es lo que preferiría digamos las preferencias que ha manifestado al gobierno actual si le ponemos IVA a la canasta familiar y es una propuesta que vamos a estar viendo en los próximos meses próximos años quizá si le ponemos IVA a la canasta familiar el recaudo adicional sería de unos 12 billones de pesos según cuentas del ministerio de Hacienda entonces pues con esto podríamos financiar de nuevo varias veces una renta básica que acabará con la pobreza extrema pero la financiación vendría principalmente del IVA pagado por familias de clase media es lo que queremos como sociedad pues creo que es un debate que tenemos que quedarnos aunque la la constitución al decir que el sistema tributario debe ser progresivo creo que ya nos habla en un consenso previo que que teníamos otra cosa que se menciona mucho es bueno y todos creo que tenemos una percepción nacional que que no es injustificada de que nuestros recursos no se están utilizando bien los impuestos que ya pagamos no se están utilizando bien piensan muchas personas entonces ¿por qué no aprovechar mejor esos recursos? para lograr eso creo que es importante la transparencia presupuestal por parte del del gobierno nacional una cosa que quizá en tiempos de pandemia no nos fijábamos tanto pero que ahora afortunadamente ha recibido bastante atención de los medios y del público es que el gobierno nos cuenta cómo se va a gastar la plata a rasgos muy gruesos billón por billón y no peso por peso programa por programa que es lo que necesitaríamos para saber si vamos a tratar de financiar esta renta básica con el recorte de algunos gastos innecesarios de dónde podría salir entonces por ejemplo un cálculo que que es fácil de hacer si uno ve los números gruesos es que podríamos acabar con la pobreza extrema en Colombia sin sin subir nada en impuestos si tan solo recortáramos el presupuesto de defensa alrededor de un 15% de su nivel actual eso es bueno eso es malo necesitaríamos saber con muchísimo más detalle como público cuáles son los gastos que está en los que está incurriendo el ministerio de defensa si pues uno quiere pensar que la plata se está gastando bien quizás esté gastando bien pero sería bueno saber si antes de empezar a hablar de recortes en este programa en aquel programa saber cuánto están costando estas cosas entonces esas serían las principales opciones creo que por el lado recorte del gasto pues es un poco es un poco complicado primero porque la constitución no permite recortar el gasto social además que no creo que quisiéramos hacer eso no creo que tenga sentido por ejemplo recortar gasto en educación o salud que son los principales rubros de hecho del presupuesto general de la nación para financiar esta renta básica recortar en otras cosas pues tocaría ver mucho más detalle en qué se está gastando pero creo que para resumir creo que es bastante factible con un impuesto progresivo como un impuesto adicional al 1% de los colombianos que más altos ingresos tienen conseguir esos 4,6 billones que nos hacen falta para sacar a todos los colombianos de la pobreza extrema Luis Carlos muchísimas gracias no sé si Diana o Alberto quieran agregar algo a este tema Diana sigue por fa sí todo lo planteado insistir me parece clave lo del tema de ampliar el recaudo y en ese sentido el principio de progresividad de justicia tampoco interpuso una 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 acción justamente en este tema demandando el estatuto tributario no con la idea de que se cayeran todos los impuestos tampoco con la idea de derribar todo el sistema de tributación pero sí de establecer unas normas mínimas para que por día de congreso se establezcan unas normas en donde el sistema realmente pase a ser progresivo los que más tienen pues pongan más y los que menos tienen reciban de alguna manera ese principio nos parece clave y eso obviamente va a implicar más de un ajuste dentro del estatuto y justamente dentro de esos ajustes pues va a estar el recorte de las exenciones que inevitablemente tiene que pasar y yo creo que aquí el gobierno tiene que estar también haciendo un mea culpa sobre los costos de lo que implicó la última reforma tributaria muchos de los sectores sociales advirtieron lo que eso ya implicaba en términos de de recaudo por por dejar de recibir y yo creo que ahora con la emergencia del COVID se pone más de manifiesto que fueron recursos que el gobierno simplemente dejó dejó pasar dejó de recaudar y que ahora pues hacen más falta que nunca dentro de los otros impuestos pues evidentemente impuesto al patrimonio los que los que más tienen pues también que más mayores impuestos a los ingresos del capital que en Colombia son pues muy bajos en comparación con otros países pero también otros impuestos que creo se han dejado se han dejado se han discutido mucho y nunca han pasado por ejemplo el tema de los impuestos ambientales hace poco se hizo nuevamente la discusión sobre impuestos al carbono y no pasó en el Congreso impuesto por ejemplo a las bebidas azucaradas que se ha demostrado pues que podría recaudar pues no digo que todo el recaudo que se necesita para buscar los 4.6 billones que mencionaba Luis Carlos pero si alguna suma para tratar de de alguna manera recaudar entonces creo que hay lugares en donde se puede ir buscando y digamos con un ojo más igualitario y estableciendo las prioridades de manera adecuada se pueden encontrar en materia en materia de el IVA la canasta básica yo personalmente tengo mis 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 dudas frente a eso no tanto digamos por el tema de diseño sino de la aplicación si realmente cómo se puede generar esa devolución del IVA sobre todo a los que más lo necesitan también desde una perspectiva del derecho a la alimentación y es por qué vamos a poner impuesto a todos los alimentos cuando no todo cuando digamos hay unos que realmente son esenciales o más importantes para la alimentación y la nutrición y otros no por ejemplo dentro de una perspectiva del derecho a alimentación uno pensaría que alimentos como las frutas y las verduras deberían estar sin ningún clavamen porque lo que se busca es incentivo para que las personas consuman esos productos a tiempo que otros como puede ser las bebidas azucaradas la comida chatarra los ultraprocesados productos abiertos en grasas trans etcétera si deberían tener un tributo entonces ahí creo que podemos tener digamos más puntos para discutir pero creo que en general el acuerdo es que hay que disminuir las exenciones y aumentar los tributos para conseguir ese recaudo muchas gracias diana alberto quisieras agregar algo así muy cortito tienes apagado el micrófono yo creo que aquí hay varias dimensiones en la discusión sobre el financiamiento de una propuesta de respeta básica garantizada como la fórmula más viable que puede aplicar el estado colombiano en estos momentos y uno es el ámbito del sistema tributario como ya lo planteaban los colegas anteriormente pero que eso nos plantea una discusión ya no solo por razón de la renta básica sino por la inequidad que tiene el sistema tributario en general y por la inequidad distributiva que tiene el modelo de transferencias en Colombia que se le transfieren por excepciones tributarias a las empresas mucho más de lo que recibe la población y Luis Carlos lo mencionaba y Diana también en términos de lo que significó las excepciones de la pasada reforma tributaria y si se suman todas las excepciones que tiene el sistema tributario lo que dejan de pagar los ricos en este país es una suma inconmensurable respecto de lo que efectivamente recibe la población como transferencias netas por mecanismos de transferencia monetaria o renta garantizada y eso nos plantea un debate de marca mayor incluso recientemente varios superricos y ricos del mundo en Estados Unidos y en Europa están planteando cobrennos más impuestos estamos dispuestos a pagar más impuestos y aquí en Colombia lo que estamos haciendo es exonerarlos del pago de impuestos a Sarmiento Angulo a los grandes adinerados de este país se le exonera el pago de impuestos pero además se le dan los recursos que el gobierno utiliza de los ahorros públicos para que queden fondeados en el sistema financiero lo que es un adefesio desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de equidad entonces ese es un primer debate de la estructura tributaria y de los temas distributivos en el país la segunda tiene que ver como también bien lo decía en la disputa por la distribución de los presupuestos públicos y es que si de cada 100 pesos de los recursos públicos bien para gasto militar o bien para transferencia a las empresas se está destinando mucho más de lo que efectivamente está recibiendo la población afectada con ocasión de la pandemia pues también eso pone en cuestión la eficacia la suficiencia y aún la misma efectividad de los mecanismos que el gobierno ha adoptado el gobierno ha dicho que ha estado movilizando más de 100 billones de pesos con ocasión de esta crisis pero que ha aplicado 30 billones de pesos para la emergencia y solo 1.7 billones se han aplicado para transferencias monetarias lo que significa que de acuerdo con los reportes que ha dado el gobierno nacional que incluso para el ingreso solidario en términos netos adicionales menos de un billón de pesos entonces uno dice cuánto efectivamente ha dedicado el gobierno para atender la contingencia de pérdida de ingresos de empobrecimiento de la pérdida e insuficiencia de mínimos vitales que está llevando a la población a una pérdida de dignidad y de ejercicio de derechos en consecuencia lo que hay que buscar en la respuesta es que la media son insuficientes son tacañas el gobierno ha sido tacaño con la población con los más pobres y por el contrario ha sido excesivamente generoso con los más ricos y con el sistema financiero y aún en general con las empresas que le ha hecho transferencias netas de recursos o bien como subsidios o bien como créditos o garantías al crédito que inclusive se está quedando también en el sistema financiero porque las MIPIMES se están quejando de que efectivamente no están accediendo al crédito garantizado ni con los subsidios al costo de la tasa de interés ni a las bajas tasas de interés a pesar de que el Banco de la República ha bajado la tasa de interés a menos de tres puntos básicos no obstante las tasas de colocación siguen siendo altas las tasas de de interés de consumo siguen siendo altas por lo tanto la pregunta ¿quién se está enriqueciendo en la pandemia? ¿quién está recibiendo los recursos que el gobierno está usando tanto los recursos del presupuesto general que ya estaban fondeados como los del ahorro nacional que vienen por las reservas internacionales que vienen por los ahorros del ahorro pensional y también de alguna manera del señoreaje en el uso de los recursos del Banco de la República que se lo está entregando a las empresas y al sistema financiero entonces ahí hay un debate sobre cómo se distribuyen los recursos de la nación y este es un debate político que no se le ha dado la suficiente importancia y que nosotros a propósito del debate de la renta básica deberíamos visibilizarlo más para reclamar una política más distributiva más progresiva y que se tenga más eficacia en términos del objetivo económico tanto de reactivación económica como distributivo en términos de otorgarle ingresos que efectivamente reciba la población para tener maneras de garantizar ese mínimo vital y atender las contingencias de la vida y especialmente las que requiere en este periodo de pandemia que además le ha significado un ingreso un gasto adicional y termino con esto a las familias porque los han mandado a trabajar para casa y los trabajadores y familias les ha tocado gastar más de su ingreso que no tiene o del menor ingreso para atender los gastos de servicios públicos los gastos de conectividad sin que signifique con ello tener más ingresos entonces la familia está cubriendo más gastos con ocasión de la pandemia o no están recibiendo los servicios y las transferencias que requieren ni siquiera las de salud o de los elementos de bioseguridad que deberían tener y que por eso incluso se explica otra vez el pico de pandemia porque la población no está teniendo los medios de protección básico en materia de salud pública gracias muchas gracias Alberto bueno pues creo que vemos que el problema efectivamente no es de plata el problema como diría como dijo Diana hace un momentito tiene que ver más con las decisiones políticas y de fondo que toma el gobierno y de donde se ponen los acentos y donde se ponen los recursos pues hay alternativas de todos los estilos y todos los gustos como nos planteaban Luis Carlos Alberto y Diana que van desde temas controversiales como él iba a la canasta familiar donde desde la plataforma colombiana derechos humanos democracia y desarrollo también tenemos algunas consideraciones y en principio creemos que no debería ser la opción principal está todo el tema de aumentar la tasa de tributación efectiva a la población de más altos ingresos está la posibilidad de acudir a impuestos nuevos que se han planteado en algún momento pero que no han llegado a concretarse como los que tienen que ver con temas ambientales o las muy controversiales bebidas azucaradas y creo que es muy interesante y muy importante tener en cuenta algo que plantea Luis Carlos y tiene relación con lo que decía Alberto ahorita al final sobre el tema de la distribución de los presupuestos públicos y es el tema de la transparencia en la medida en que haya una rendición de cuentas mucho más juiciosa de parte del estado sobre en qué se gastan en detalle los distintos recursos es posible identificar dónde puede haber posibles recortes o cambios que permitan acceder a recursos que tal vez en principio no se han identificado que podrían utilizarse para asuntos como la renta básica quisiera además resaltar algo que dijo Alberto que me parece muy importante porque en otros de los foros que hemos venido haciendo en esta campaña de renta básica ya se ha mencionado pero hoy no lo habíamos tocado y con eso quisiera darle paso a Diana una pregunta que le quisiera hacer y es que Alberto mencionaba dentro de esos sectores a los que hay que priorizar y que están dentro de aquellos que son más vulnerables y deberían ser los primeros sectores en recibir esta renta básica en muchos casos estamos hablando de mujeres estamos hablando de familiares de personas que ejercen el cuidado personas que hacen trabajo doméstico sin remuneración personas que están en el trabajo informal o personas que han perdido su trabajo por supuesto también trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos en el sentido ya digamos más formal de esta palabra y vemos que dentro de este grupo de la población que podría ir digamos entre 8 y 11 millones largos de personas que deberían ser quienes primero se benefician de esta renta básica un porcentaje muy muy importante son de mujeres y eso me lleva a una pregunta que queríamos hacerle a Diana volviendo digamos de este análisis más económico a uno de derechos humanos y es Diana ¿dónde están estas principales barreras para poder implementar una renta básica digamos que tenga las características que hemos descrito antes y que cumpla con los requisitos de una política digamos desde un enfoque de derechos humanos? gracias Anita pues mira quisiera mencionar tres categorías tres grupos que yo creo tienen un impacto sufren un impacto diferenciado en relación con la renta básica el primero tú ya lo mencionabas son las mujeres las mujeres obviamente todos sabemos pues tenemos una carga de cuidado mayor dependiendo obviamente claro de los países etcétera pero en Colombia es definitivamente mayor al que puede tener los hombres y eso genera una serie de preguntas sobre cómo debería darse o diseñarse o pensarse o pagarse esa renta básica entonces por ejemplo uno de los temas cruciales es definir a quién pagar la renta básica entonces uno dice pues normalmente todos estos modelos nosotros también ya lo expusimos están pensados en términos de unidades familiares es la familia la que recibe esta prestación sin embargo si se trata de una familia donde la mujer es golpeada o donde por ejemplo el hombre no necesariamente reparte este ingreso de manera adecuada con el resto de la familia se empieza a cuestionar es realmente una buena idea pagarlo solamente al jefe del hogar entendiendo por jefe del hogar generalmente al hombre de ese hogar o tal vez podría ser una buena idea considerar otras estrategias por ejemplo en vez de pagos a unidades familiares pagos a individuales a las personas que creo es algo que ya pasa por ejemplo en Togo en donde los pagos se hacen entonces no por unidades familiares sino individuales de manera que las mujeres casadas o solteras van a recibir su ingreso independientemente pues de si o no con un hombre el otro tema tiene que ver pues con el monto y es y es a lo que se da referencia ya sobre las cargas de cuidado de trabajo de cuidado no remunerado que solemos tener las mujeres y eso entonces abre la pregunta sobre si dentro del cálculo de esta renta básica debería considerarse un ingreso un poco mayor para las mujeres de manera que puedan de alguna manera compensarse con esas cargas desproporcionadas que ya tienen a la vez que como hace uno también para pensar el sistema de renta básica en articulación con todos los otros sistemas de cuidado que deben existir en un estado entonces claro no solamente por tener renta básica pues ya una persona va a salir necesariamente de la pobreza puede tener la renta básica puede resubrir sus 160 mil o incluso su medio salario mínimo pero si no tiene quien le cuida al niño pues no va a salir del círculo de la pobreza no va a poder estudiar no va a poder hacer una práctica no va a poder trabajar y el último es el tema de la violencia de la violencia familiar y en relación con los requisitos ya lo mencionaba también pero digamos muchas mujeres obviamente ven el peso económico como una razón para estar dentro del núcleo familiar un núcleo familiar que las vulnera que las golpea arrasa con sus derechos aquí habría uno que pensar cómo esa renta básica debería ser pensada o los requisitos de acceso deberían ser pensados para que esas mujeres no tengan que estar obligadas a quedarse en esa unidad familiar solamente por el miedo de que al salirse van a perderla ¿cómo entonces uno puede pensarse en unos requisitos que sean realmente empoderadores de esas mujeres? aquí por ejemplo la experiencia de España con el ingreso mínimo vital creo que puede ser interesante porque en el modelo español lo que hicieron fue relajar varios requisitos esenciales para solicitar ese ingreso mínimo vital en relación con las mujeres que ya sufrían de violencia de manera que por ejemplo no tienen que esperar un año un año viviendo solas para solicitar ese ingreso básico como si por ejemplo tendría que demostrarlo un joven que se ha emancipado de su hogar ese sí tendría que demostrar que ha vivido un año solo antes de solicitar la renta básica o el ingreso mínimo vital entonces creo que en distintos aspectos hay que pensarse cómo esos diseños de la renta básica realmente pueden o impactar o pueden impactar para bien o para mal manteniendo esas condiciones de inequidad para las mujeres o más bien ayudándolas para salir de ese ciclo otros dos dos poblaciones que me parece importante mencionar o que tiene que ver con el tema de los de las barreras es el de el de los migrantes y el de poblaciones que ha sido bastante más marginadas que el resto de la población ya vulnerable o marginada ¿a qué me refiero con esto? en general los requisitos de acceso para el ingreso para el ingreso solidario y para otro tipo de programas son bastante sencillos tener una cédula tener acceso a internet a un celular y por medio del celular poder abrir la cuenta etcétera en principio son bastante sencillos pero hay ciertas poblaciones que están más vulnerables que otras poblaciones vulnerables para las cuales por ejemplo no tener cédula es el diario vivir piensen ustedes en la población migrante que no está regularizada o piensen por ejemplo en las trabajadoras sexuales que con frecuencia las personas para las cuales trabajan les roban les quitan sus documentos de identidad entonces algo que puede ser sencillo de adquirir como puede ser la misma cédula pues se convierte entonces en una barrera para llegar a ese ingreso o el mismo hecho por ejemplo de no tener siquiera un celular o una conexión a internet para poder revisar si uno está en la lista o no de las personas beneficiarias entonces creo que aquí hay cosas que tienen que ver tanto con el diseño por ejemplo como en los casos de género pero también con la implementación del programa y de cómo vamos a hacer y tal vez en todo esto la pregunta más general es si vamos a pensar la idea de renta básica o de ingreso mínimo vital como algo que simplemente va a servirnos para paliar los efectos negativos del COVID durante esta emergencia sanitaria que puede durar un año dos hasta tres o si podemos usar esa renta básica como un instrumento redistributivo para realmente empezar a sanear los problemas de inequidad y desigualdad subyacentes a nuestra sociedad colombiana entonces creo que hay que dar la pregunta y que es una reflexión insisto es política más que nada y estaba hablando yo sola perdón sí no estaba intentando decir que muchísimas gracias por por los los elementos que resaltas creo que me parece muy muy importante que cuando se haga una reflexión sobre cómo llevar a la práctica una figura como la renta básica se haga teniendo en cuenta esta perspectiva diferenciada ya que en medio de la enorme diversidad que tenemos en Colombia es evidente que hay sectores de la población digamos que no tienen las mismas capacidades y las mismas condiciones incluso para acceder a una figura como la renta básica desde el punto de vista más elemental tal como señalas tú poder tener un teléfono celular conexión internet documento de identidad siquiera registro civil para ser considerado dentro de estas poblaciones que las autoridades digamos han identificado o han logrado identificar y también particularidades de las situaciones cotidianas que enfrentamos en Colombia que tienen que ver en muchos casos con la discriminación o con la violencia de género o la violencia doméstica que evidentemente ha aumentado durante este tiempo de COVID y que en esa medida las medidas que se tomen también deben tener en consideración estos elementos para que realmente la renta básica pueda lograr el objetivo que se plantea que sea el de garantizar el ejercicio de un mínimo de vida digna para las personas y no que resulte una forma adicional de desigualdad o de revictimización para muchas de estas personas que pertenecen a estos sectores y con la reflexión final que planteabas en cuanto a si se ve a la renta como un mecanismo muy concreto para mitigar los impactos de las medidas que se han tenido que tomar por razón de la pandemia o si se puede empezar a pensar en esta figura como un instrumento que nos permita luchar contra la desigualdad en el país y eventualmente avanzar en sacar de la pobreza a tantos millones de personas en Colombia a mí me gustaría preguntarle a Luis Carlos yo sé que en algún momento en tu presentación inicial lo planteaste pero creo que es una de las preguntas también que se hace mucho alrededor de este debate de la renta básica es viable que pensemos en implementar una renta básica que pueda iniciar siendo un mecanismo de emergencia en el contexto del COVID pero que en esta lógica del principio de la proporcionalidad de la garantía de derechos económicos sociales y culturales que planteaba Diana podamos ir ampliando para que pueda ser una renta no sé si universal pero muchísimo más amplia y tal vez con vocación de permanencia en el tiempo en Colombia creo que es una pregunta muy importante y la respuesta es no sólo que sí sino que algunas de las cosas que está haciendo el gobierno podrían estar sentando la base para una renta básica garantizada que vaya más allá de la respuesta a la pandemia entonces ahí vale la pena destacar bueno primero que ya existen una serie de mecanismos de transferencia condicionadas como por ejemplo familias en acción Colombia Mayor jóvenes en acción a los cuales se les han hecho pagos extraordinarios pero durante la pandemia el gobierno ha creado dos mecanismos adicionales que funcionan bastante parecido a cómo funcionaría una renta básica garantizada uno es la llamada devolución del IVA que pues es una transferencia de una cierta cantidad de dinero esa cantidad es una estimación de en promedio cuánto pagaría una de las familias de menos recursos del país en IVA y entonces es una devolución en ese sentido no es una devolución peso por peso sino pues un cálculo aproximado y está también el ingreso solidario que de nuevo es una transferencia a personas que lo que lo necesitan como resultado de la pandemia pero el trabajo operativo que se está realizando desde para el ingreso solidario desde planeación nacional es muy importante es difícil en Colombia a la hora de meternos en la práctica implementar un programa así porque no sabemos cuánto cuánta plata gana o sea con exactitud cuánta plata gana alrededor de la mitad de la población colombiana eso debido a la informalidad del mercado laboral entonces la solución a eso es el el CISBEN el CISBEN sobre todo en su en su versión más reciente el CISBEN 4 es lo que se conoce como un proxy del ingreso con base en datos demográficos del beneficiario se ha hecho un estudio cronométrico que más o menos calcula cuántos son los ingresos monetarios de esta persona y con base en eso se están focalizando las transferencias actuales y la experiencia que se está obteniendo en eso a futuro podría servirnos para hacer unas transferencias más amplias creo que la principal debilidad de lo que se está haciendo ahora como respuesta a la pandemia es que son montos mucho más pequeños que los que se sugieren en casi todas las propuestas de renta básica garantizada pero el trabajo operativo que se está realizando ahora sin duda es uno sobre el cual se puede construir este programa de duración indefinida del que estaríamos hablando buenísimo Luis Carlos muchas gracias por esa buena noticia yo creo que también era una pregunta importante pero no quisiera que ampliemos en este momento sobre ese tema y ese punto más operativo de en la práctica como hace uno para que los recursos efectivamente le lleguen a las personas pero pues nos cuentas que ya hay avances digamos y que el lado positivo de la moneda de todos estos programas que se han tenido que implementar bastante a la carrera en los últimos meses son que se ha podido avanzar en esa identificación focalización y el mecanismo de transferencia para que las personas efectivamente puedan recibir estas ayudas y ojalá en el futuro la renta básica quisiera bueno me gustaría que pudiéramos seguir respondiendo muchas de las preguntas que hay frente a las propuestas que ustedes han hecho y bueno a los análisis que hay pero no quisiera dejar también de agradecerle a las personas que nos están acompañando ahora y en esa medida también quisiera que pudiéramos recoger algunas de las preguntas que quienes están siguiendo la transmisión nos han hecho llegar hasta este momento no sin antes recordarles e invitarlos a apoyar la campaña que desde la Plataforma Colombiana Derechos Humanos Democracia y Desarrollo estamos haciendo el hashtag de la campaña es hashtag rentabásica ya pueden encontrar más información en las distintas redes sociales de la plataforma en el Facebook en el que estamos transmitiendo en este momento o en el Twitter y también quisiera recordarles que la plataforma ha promovido una petición en change.org para pedirle al gobierno del presidente Iván Duque que implemente una renta básica ya en este momento tenemos más de 26.000 firmas en la petición y me gustaría mucho invitar a nuestros tres panelistas por supuesto pero también a las personas que nos están acompañando en la transmisión que se sumen a firmar esta petición en un momento vamos a poner en el chat el vínculo para que puedan entrar y firmar mientras más personas firmemos pues más fuerte será la presión que reciba el gobierno para poner en práctica esta figura que estamos discutiendo el día de hoy pasando entonces a las preguntas tenemos una primera pregunta que dice que cómo se haría para poder entregar una renta básica a las personas que están en situación de calle o que tienen problemas de drogadicción por ejemplo y también una pregunta similar frente a las personas con discapacidad no sé si alguna de ustedes tres quiera quiera responder a esta pregunta si bueno yo creo que yo creo que es una pregunta clave cuando hablamos de las personas en situación de calle y en general grupos muy vulnerables que se nos salen de algunos de los registros que empleamos para acercarnos a las poblaciones vulnerables o sea por ejemplo para uno estar en el CISBEN pues necesita tener una dirección donde hagan el análisis de la vivienda en la que uno está entonces si uno está en situación de calle cómo funciona la cosa en ciudades como Bogotá por ejemplo tienen unos registros más o menos bien hechos de la población en esa situación entonces creo que se podría uno podría apoyarse en esos registros pero en últimas una medida que sospecho que no sería muy costosa sería por exclusión si o sea en últimas si una persona no ha entrado si una persona no está en los registros del CISBEN y si además no está por ejemplo en en los registros de aportes a seguridad social que hace la población formal pues ahí estamos excluyendo a casi todos los colombianos hay alguna razón importante por la cual no lo no lo están entonces creo que eso nos reduciría bastante la población en la cual tendríamos que buscar estas personas que se nos salen pues por las fisuras del sistema y digamos que si es complicado saber exactamente cuál es el nivel de ingresos monetarios que tienen pues creo que es mejor pecar por el lado de darles un poquito más de lo que les daríamos si supiéramos exactamente cuáles son sus ingresos y valdría la pena hacer el análisis pero pues estoy seguro de que el costo terminaría no siendo muy alto y le llegaríamos a esa población de necesidad de extrema Muchas gracias Luis Carlos ¿Alguno quiere complementar algo Diana? Sí, no muy breve simplemente para mencionar que creo que ahí justamente esos son como los casos difíciles en donde el estado pues va a tener que hacer un esfuerzo adicional para tratar de identificar esas personas y como de afinar el mecanismo mecanismos que ya de todas maneras existen porque en general bueno algunos gobiernos regiones lo hacen mejor que otros pero en general hay alguna manera en que el estado ha llegado a estas personas no necesariamente de manera con temas económicos pero si ha llegado por ejemplo ofreciendo servicios de salud o ofreciendo servicios alimentarios entonces creo que aprovechar ya esas esas redes de contacto o al menos esa información preliminar en donde el estado tiene algún dato de la persona creo que puede ayudar como a ampliar esas bases de información y al menos acercarse a esa persona para traerla poco a poco en el sistema e incluirla en las listas ese creo que es el esfuerzo y eso es un esfuerzo pues casi que puerta a puerta de depurarlo y de ver el caso a caso como podemos hacer para traerlo lo mismo con las personas con discapacidad física será difícil tal vez para la persona llamar será difícil para la persona ir a buscar ayuda o buscar el mismo en el internet pero algún tipo de ayuda debe tener esa persona si bien no de alguien cercano algún tipo de ayuda debe tener estatal en lo posible de salud de alimento etcétera que a través de ellos y de alguna capacitación a través de sus funcionarios pudieran llegar para incluirse en esas listas muchas gracias Diana en efecto creo que esta pregunta tiene que ver como con lo que hablábamos hace un momento del esfuerzo que tendrá que hacer el gobierno para pensar de manera diferente o especial la manera de garantizar que esta renta básica pueda llegar a estas personas que tienen estas condiciones mucho más particulares y dificultades para poder ubicarlas o que no necesariamente tienen un domicilio fijo y allí hay que recurrir como dice Diana a la experiencia que puede haber de otros servicios que el Estado haya prestado que permita aprovechar ya contactos redes o digamos u otra experiencia que nos permita alcanzar a esta persona y que permite efectivamente hacerle llegar la renta Alberto hay una pregunta que hacen que creo que te toca directamente y que quienes están siguiendo la transmisión nos piden que te hagamos y es en la práctica cómo se haría esa identificación para dar el ingreso dado el nivel de informalidad que hay en el mercado laboral sí digamos tiene dos dimensiones dado el nivel de ingresos dado la condición de informalidad y las condiciones de ingreso la informalidad en Colombia digamos tiene dos formas de medirse por el número de personas por unidad productiva de hasta 5 o hasta 10 según los criterios metodológicos y de acuerdo a otro hacemos la escuela nacional sindical que también obedece a estándares internacionales de trabajo decente es de acuerdo a la afiliación a los sistemas de protección social esto es salud pensión y riesgos laborales por la primera manera de medir la informalidad es menor al 50% y por la segunda forma de afiliación o cobertura del sistema de seguridad social es del 60% entonces si uno dice lo que queremos es proteger a las personas que no tienen cobertura ni protección social entonces estamos hablando de ese universo de población primero segundo respecto de los ingresos por supuesto hay trabajadores informales que pueden tener niveles de ingreso superiores al mínimo porque son trabajadores autónomos o cuenta propia que trabajan como profesionales pero aquí el foco es de aquella otra población informal que no tiene ingresos suficientes o digamos superiores al mínimo por ejemplo y que no tiene la cobertura de protección social entonces si uno acota a ese universo entonces estamos hablando de alrededor del 52% de la población ocupada en las distintas modalidades entonces sobre esta población qué tipo de protección a través de la renta básica garantizada se puede otorgar nosotros o incluso qué montos se pueden reconocer nosotros hemos hecho algunos cálculos en ese sentido donde donde se muestra que digamos la clasificación la selección de los potenciales beneficiarios va a depender de uno de la clasificación CISBEN además de que sea informal pueda estar en el CISBEN y dos que digamos esté en 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 estratos socioeconómicos uno dos tres de acuerdo a las clasificaciones dada entonces en ese sentido nosotros lo que buscábamos seleccionar un grupo de personas tal como ya lo mencionaba cuenta propia salariados informales trabajadoras domésticas sin remuneración jornaleros trabajadoras del cuidado adultos mayores incluso sin pensión y discapacitados entonces eso nos da un universo de potenciales beneficiarios de cerca de 26 millones de personas entonces cómo financiar eso dependiendo del monto entonces si nosotros nos movemos entre medio salario y yo salario mínimo dependiendo de si hacemos focalización por persona o por hogares ya Luis Carlos hacía unas estimaciones en ese sentido dependiendo de los montos de otorgamiento del valor de la transferencia de lo que se trata aquí es que habría manera de financiarla si fuera medio salario mínimo iniciando por aquellas poblaciones que especialmente están en situación de vulnerabilidad socioeconómica bien porque están en situación de pobreza medida por el CISBEC o por umbral de pobreza y dos porque han perdido su ingreso y dado que no hay otros mecanismos de protección por ejemplo mecanismos de protección si aquí existiera el seguro de desempleo aquí está el seguro una protección que otorgan las cajas de compensación pero es hasta por dos salarios mínimos o existe el mecanismo de desantías pero no hay otro tipo de protección al cesante entonces en ese sentido proteger a esa población informal que ha perdido su ingreso que tiene imposibilidad de desarrollar su actividad económica y que además esté en CISBEC debería entonces ser un criterio de priorización para esta población inicialmente ahora yo yo quiero finalmente referirme a que la el que el criterio de focalización y permanencia va a depender de los acuerdos políticos además de las fuentes de financiación una renta garantizada durante la pandemia que habíamos estimado inicialmente que iba a ser seis meses lo que nos está previendo los escenarios es que esto va a durar más de seis meses y que por lo tanto el Estado y la sociedad tenemos que prepararnos para uno convivir en estas circunstancias y dos adoptar instrumentos que tengan mayor alcance sobre todo por los impactos que esto tiene en la economía respecto de su recuperación progresiva o de una situación de digamos de crisis de decrecimiento como ya se proyecta con todas las estimaciones macroeconómicas nacionales e internacionales que vamos a tener una caída en el crecimiento de cerca del 3% en las primeras estimaciones pero que podrían ser más de acuerdo con la gravedad de la afectación de la crisis y de la falta de preparación incluso de los sectores económicos o de la situación digamos de la de la adaptación de la población a las nuevas a las nuevas realidades productivas muchísimas gracias Alberto rápidamente porque ya nos hemos pasado varios minutos de la hora que originalmente habíamos planteado para cerrar pero le pediría a Luis Carlos que por favor me ayude a responder dos preguntas muy puntuales que hay también de las personas que nos están acompañando una es ¿cuánto sería el porcentaje del PIB para renta básica que se destinaría para renta básica si se pensara en entregar un salario mínimo para los 30 millones de colombianos y colombianas y la segunda es si implementar una renta básica aumentaría los precios de la canasta familiar y de otros productos listo claro bueno entonces de pronto es importante el el contexto a la hora de responder la pregunta de la renta básica para 30 millones de colombianos como porcentaje del PIB porque si estamos hablando de la propuesta de renta básica de emergencia de los senadores no tengo no tengo las cifras que ellos presentaron variaron un poco pero pues esta es una renta básica por tres meses de un salario mínimo completo a hogares en condición de vulnerabilidad etcétera que hasta donde entiendo tenía un costo de alrededor de 3-4% del PIB pero no tengo el dato exacto enfrente si nos vamos a lo que hemos evaluado en el observatorio fiscal que es una renta básica permanente para en la cual no a 30 millones de colombianos sino a todos los colombianos mayores de 18 años se les garantizaría que sus ingresos estuvieran por encima del salario mínimo eso tiene un costo dependiendo de cómo uno estructura el programa pero tiene un costo de por lo menos 171 billones al año o sea 17% del PIB lo cual pues teniendo en cuenta que el presupuesto general de la nación es como 27% del PIB pues implicaría una reestructuración radical de las de las finanzas públicas y bueno una conversación nacional supremamente amplia entonces sí es es complejo pero cuando estamos hablando de de una renta básica por ejemplo para sacar los colombianos de la pobreza extrema estamos hablando de más o menos medio punto porcentual del PIB si estamos hablando de algo así más limitado nuestras posibilidades actuales creo que no hay ningún problema con afirmar que eso no tendría ningún impacto macroeconómico grande que nos fuera a afectar los precios de la canasta familiar que era la otra pregunta que nos hacían y pues sí en general creo que no no tendría un efecto notorio ya hablar de un programa que nos un programa social que nos costara 17% del PIB o posiblemente más son son palabras mayores sí Luis Carlos muchísimas gracias bueno pues hemos visto que hay muchísimas alternativas digamos no hay una respuesta única dependiendo del enfoque de la aproximación de la temporalidad del universo de personas para beneficiarse pues esto varía bastante pero creo que muchas de las preguntas gruesas que todo el mundo se está planteando se han venido respondiendo durante la conversación que hemos tenido en esta mañana en lo que tiene que ver con la digamos con la posibilidad de efectivamente hablar de una renta básica en términos reales en Colombia para empezar en segundo lugar en la en que efectivamente es posible pensar no solo en una renta básica de emergencia sino en una figura que pueda tener vocación de permanencia en el tiempo y que pueda cubrir un porcentaje importante de la población creo que también ha sido interesante poder aclarar que efectivamente existen recursos a los cuales se podría apelar para poder llevar a la práctica este mecanismo y pues básicamente creo que una conclusión importante de lo que hemos estado hablando hoy es que el problema no está ni en el presupuesto ni en dónde están los beneficiarios sino que la digamos la discusión está más en que se tomen las decisiones políticas que permitan efectivamente hacer los cambios y los ajustes que permitan llevar a la práctica la renta básica creo que también hemos visto que puede ser interesante hacer un análisis mucho más cuidadoso sobre si estos pagos deben hacerse individualmente si deben hacerse por grupo familiar cuál es la mejor manera de garantizar que a los sectores más vulnerables efectivamente se llegue con esta renta y no simplemente que se utilice un mecanismo estándar digamos que con el que se cree que se puede llegar a toda la población que necesita acceder a la renta bueno Luis Carlos nos decía ahorita que el hecho de implementar una renta no necesariamente está relacionado directamente con que vaya a haber un costo en los productos de la canasta familiar u otros pero también hemos visto que hay distintos caminos para que la renta básica se pueda hacer realidad en Colombia Diana nos hablaba de una intervención ante la corte constitucional en la revisión de uno de los decretos de la emergencia económica en otro momento Luis Carlos nos ha mencionado los proyectos de ley que se han intentado tramitar ante el congreso en otro momento se ha discutido desde la plataforma la posibilidad de que sea el gobierno directamente el que establezca la renta básica también se ha discutido el tema de una reforma tributaria entonces antes de que cerremos para terminar me gustaría que cada uno de ustedes me pudiera contar cuáles son los pasos que habría que dar si se tomara la decisión digamos ahora o en los próximos días para hacer realidad una renta básica en Colombia Diana comenzamos por ti bueno si tú mencionaste la intervención la intervención de justicia en esa intervención desafortunadamente la corte la corte dijo que el programa tal como estaba establecido hacía parte del del margen de maniobra que tenía el gobierno para decidir la forma de enfrentar los efectos económicos del COVID sin embargo a la corte hizo un señalamiento importante y dijo que en todo caso lo que sí es cierto es que debe haber una política y que debe haber una política que resuelva la situación de los más vulnerables y de los más pobres entonces creo que creo que ahí hay una ventana de oportunidad que no puede tratar de extrapolar para impulsar esta idea ahora bien como ustedes saben pues las decisiones de los jueces necesariamente llegan a veces tarde pero digamos que tampoco son la forma ideal en la que uno debería estar pensando en términos de política pública obviamente el llamado original para que haga las intervenciones de política pública pues son los que están señalados constitucionalmente para eso que son el congreso o el gobierno cualquiera de los dos dentro del ámbito de su competencia puede, debe y tiene que hacerlo los jueces solamente entran en un momento posterior si existe una negligencia o un retraso injustificado o si luego de muchos llamados pues ninguno de estos actores ha tomado las medidas necesarias entonces yo confiaría en que esta discusión y otras más contribuyeran a que cualquiera de esos dos o gobierno congreso tomara las medidas necesarias para que esto se implementara y que si alguna vez es necesaria la intervención judicial pues esa intervención judicial sea simplemente para marcar los límites de esta discusión algunos pisos mínimos ciertos accesos básicos ciertas comunidades que tengan que pedirse pero obviamente que digamos eso sea el segundo momento esperando que sean esos actores ideales los que primero tomen la iniciativa otra vez no he aprendido el micrófono mil gracias diana alberto cuéntanos cuáles crees tú que son los siguientes pasos que tendríamos que dar quiero darles un dato antes de los estimaciones que nosotros hemos hecho si la renta básica fuera del umbral de pobreza aproximadamente y como como piso mínimo puedes representar el 8% del PIB si fuera medio salario mínimo 13% y si fuese un salario mínimo 26% del PIB para este universo de población cercana a los 30 millones por supuesto los términos que decía Luis Carlos esto dependerá de los criterios de asignación y lo que ya también decía si es individual o por familia respecto de que uno puede comenzar en un en una en el umbral de los 260 mil pesos y lo va aumentando dependiendo del número de miembros del hogar y que en promedio uno pueda decir que estaríamos hablando de una renta básica de un salario mínimo entonces ese es como el criterio de análisis que nosotros venimos haciendo sobre el cual podríamos insistir en que es viable adoptar una renta básica de emergencia como una transferencia acondicionada primero segundo paso a seguir son de diverso tipo uno lo que tiene que ver con la naturaleza de la de la de la sostenibilidad y la construcción técnica de la propuesta y es que el gobierno no puede descalificarla por el costo per se o por el impacto fiscal per se porque los escenarios que hemos mostrado y lo que ha hecho el observatorio de política fiscal de la jabriana indica como otro estudio que si es viable en unos en unos escenarios determinados como una transferencia garantizada y acotada inclusive en la coyuntura actual como una transferencia de emergencia que lo que nos toca definir si son seis meses o un año respectivamente por la gradualidad de la crisis lo segundo es la voluntad política aquí tiene que haber voluntad política de los actores tanto del congreso de la república y especialmente del gobierno porque si se trata de un proyecto de ley le corresponde al congreso de la república dar el paso el pasado proyecto de ley que se tramitó en el senado por iniciativa de 54 parlamentarios y que lo lideró el senador Iván Marulanda lo hundieron en la comisión tercera y esto le faltó voluntad política incluso de los sectores cercanos al gobierno que con el discurso de decir que sí pero no finalmente terminaron hundiéndolo porque le dijeron por favor finalmente al ministro de Hacienda y al mismo gobierno segundo requiere digamos modificar la política social del gobierno porque como lo ha dicho Luis Jorge Garay uno de los prestiosos economistas también que ha hecho cálculos y formulación de propuestas sobre renta básica ha dicho la política del gobierno es miserabilísima porque tanto los recursos que se vienen transfiriendo actualmente a los sectores más pobres como los mecanismos que se han adoptado para la atención de la emergencia son miserables es decir son insuficientes no responden a las necesidades ni las circunstancias para evitar que la gente se empobrezca y eso implica entonces modificaciones estructurales a la política social y su financiamiento y por último requieren movilización ciudadana es decir la ciudadanía tiene que convencerse de que si esto no lo hacemos exigible desde los distintos grupos sociales desde el sindicalismo desde los movimientos de mujeres desde los movimientos ambientalistas desde los distintos grupos de interés de la ciudadanía y desde los sectores políticos mismos no va a ser posible que se adopte porque el gobierno lo que ha mostrado es mezquindad a la hora de garantizar derechos y a la hora de garantizar condiciones de vida mínima a la población y prefiere que la gente se muera por el COVID y se muera por empobrecimiento o por hambre como ya se está registrando el padecimiento del hambre de la población que está perdiendo ingresos y prefiere solo transferirle recursos al sistema financiero y a las grandes empresas entonces hay que llevar al debate a la deliberación política y al control político al gobierno nacional para que atiende efectivamente la población y garantice los derechos en cumplimiento del estado social derecho de la constitución política de 1991 mil gracias alberto luis carlos bueno creo que para para hacer una renta básica una realidad creo que lo primero que tenemos hay dos cosas importantes necesitamos una conversación nacional muy amplia acerca de cuál es exactamente ese nivel de ingreso que consideramos que hay que garantizarles a todos los colombianos porque es bien distinta la línea de pobreza de un salario mínimo estamos hablando de que el salario mínimo es más de cinco veces la línea de pobreza y los costos son proporcionales entonces primero tenemos que decidir eso creo que nuestras conversaciones giran en torno al salario mínimo y creo que hay muchos que con razón dicen que un salario mínimo no ni siquiera es suficiente para las necesidades de de la mayor parte de las familias trabajadoras entonces tenemos que tener esa conversación ¿cuánto vamos a garantizar? porque pues si hay limitaciones fiscales y la otra es ¿de dónde va a salir la plata? lo que mencionábamos pues hay varias opciones y yo creo que en este momento el gobierno la filosofía de este ministro de hacienda es que cualquier cosa hay que financiarla o con impuestos al trabajo o con impuestos al consumo y evitar a toda costa los ingresos los impuestos al capital bien sean impuestos a las utilidades de las empresas o a los dividendos que esas empresas les pagan a sus dueños entonces tenemos que discutir de dónde queremos que salga esto queremos que salga de ponerle viva la canasta familiar queremos que salga de impuestos pues necesitamos primero como país saber en qué se están empleando nuestros impuestos la verdad es que no lo sabemos y no hablo ni siquiera del público amplio medianamente informado sino que a quienes tratamos todo el tiempo de estarle haciendo seguimiento al gasto programa por programa peso por peso al gasto público es bastante difícil tener esos datos la dirección de presupuesto del ministerio de hacienda es lamentablemente una entidad casi tan opaca como la DIAN entonces estamos bastante bastante mal porque dos de las entidades más opacas del estado son una la que nos cuenta y la que maneja la plata que le entra al estado y otra la que le sale entonces si no si no tenemos eso bien claro para una discusión pública pues va a ser difícil llegar a un acuerdo nacional y después vendrán unos retos operativos que insisto tienen que ver con la con la informalidad una manera de hacer que los costos de la renta básica sean bastante más razonables por ejemplo Alberto mencionaba 8% del PIB para pues para para digamos sacar a todo el mundo de la de la pobreza nosotros hacemos cálculos según los cuales si sabemos bien cuántos ingresos tiene cada persona para que así simplemente le completemos lo que le hace falta para salir de la pobreza el costo podría ser menos de la mitad de eso podría ser 3% del PIB y pues si puntos del PIB no le sobran a nadie entonces pero cómo cómo hacemos para que el gasto sea así eficiente necesitamos saber con precisión cuánto gana cada uno de los colombianos a quienes les estamos dando este este auxilio y con la informalidad que tenemos es una tarea realmente Luis Carlos disculpa es el descontando lo que ya reciben por las transferencias de los programas viantes eso es claro bueno no entonces de pronto ahí es donde nos dan los cálculos o sea nosotros ahí es añadiendole a las transferencias que reciben o sea no quitaríamos ninguna de las seguramente esa consolidación ahí es importante porque pues creo que estamos hablando de un par de billones de pesos más que cuestan estos programas familias en acción están unos dos dos billones de pesos pero pero creo que los órdenes de magnitud siguen siendo siguen siendo esos entonces sí tener tener bien claro cuánto les entra a todos los colombianos es algo que no es trivial y que en este momento no lo tenemos tenemos un proxy que es el CISBEN pero es es muy imperfecto y una de las y aquí o sea una una de las cosas bien interesantes es que hay muchos economistas que que consideran que la razón por la cual la informalidad es tan grande es porque la para la mayor parte de los o para una buena parte casi la mitad de los trabajadores colombianos las empresas prefieren no contratarlos que pagarles el salario mínimo entonces creo que también una cosa que sería interesante sería de pronto empezar a enfocar nuestras discusiones acerca del nivel mínimo de vida que queremos garantizarles a los colombianos más alrededor de la renta básica y pensar en cómo hacemos para que la discusión anual que tenemos sobre el salario mínimo sea un poco distinta me gusta por ejemplo el modelo que sigue en países nórdicos como Suecia donde cada industria tiene un un salario mínimo negociado por ese sindicato con esa industria entonces podríamos estar hablando incluso de algunos salarios mínimos más altos para algunas industrias y bueno hay unos temas que ameritan yo creo que todo una discusión de por lo menos otras dos horas pero el salario mínimo si bien es por ejemplo una muy buena medida o sea funciona bastante bien en Bogotá hay regiones del país donde la realidad es que no estamos cerca a que las empresas estén dispuestas a pagar eso creo que la solución no sería decir bajemos el salario mínimo sin hacer nada más sino reenfoquemos nuestras discusiones acerca del estándar de vida que le queremos garantizar a todos los ciudadanos colombianos y enfoquemos las más alrededor de esa renta básica que yo creo que es lo que falta en algunas digamos observaciones un poco miopes que hacen colegas míos que dicen no eso acabemos con el salario mínimo y ya creo que si hay la evidencia econométrica nos muestra que cuando se reducen los costos de contratación perdón por ejemplo en la reforma tributaria del 2012 que se bajaron sustancialmente los aportes a parafiscales disminuye la informalidad aumenta el empleo formal o sea aumenta los salarios perdón entonces creo que hay que conversar sobre esos temas de formalidad e informalidad de manera conjunta con ese nivel básico que nos da la debida que nos daría una renta básica y por eso es que es tan importante esa discusión de bueno realmente cuál es ese nivel mínimo que como sociedad consideramos que ningún colombiano debería estar por debajo de él es una discusión bastante compleja y creo que pues espacios como este son excelentes para empezar a hablar de estas preocupaciones pues Carlos muchísimas gracias Diana un último puntico para que podamos ir cerrando no un muy breve y es que yo creo que todos coincidimos en que el el tema del COVID nos ha puesto de presente que hay unas fallas estructurales que tenemos como nación en la manera en que recogemos nuestros nuestros tributos los distribuimos los transparentamos etcétera y todo ese sistema creo que nos pone de relieve que esa gran conversación social que teníamos que haber tenido desde antes analizando si esos ingresos eran suficientes si ese gasto se estaba yendo donde queríamos que fuera si la transparencia en esas decisiones era la adecuada todas esas decisiones que ya debieron haberse hecho antes no se han hecho pero ahorita sí que son urgentes y hace y hace más impajaritarle que decidamos esto de manera pronto entonces creo que la gran conversación social es es lo que es lo que viene o sea el giro totalmente el giro hasta ahora siempre se había dado en favor de las industrias digamos de ciertos sectores más privilegiados confiando en que eso iba a gotear lentamente y que todos esos beneficios iban de alguna manera a destilar en más trabajo o en más beneficio social la realidad es que eso no ha pasado no ha pasado hasta ahora y con el COVID mucho más fuerte se evidencia esas dificultades entonces la gran conversación tiene que dar si tenemos entonces que ver cómo los de arriba pueden poner un poco más y cómo eso en últimas puede ayudarnos a tener sistemas más justos sistemas más justos que además nos pueden ayudar en el futuro es decir no es solamente como que queremos ser buenos con los pobres porque pobrecitos no 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 se trata de que para evitar futuras pandemias para evitar el colapso medioambiental para evitar el colapso social para evitar para tener una sociedad más segura más transparente más igualitaria necesitamos que los que estén más abajo tengan un poco más y puedan tener acceso a servicios que pues son son básicos de otra manera no podemos garantizar que no se repitan los factores de violencia que la gente no 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 digamos respete ese contrato social se siente incluida y empiece a aportar también para para el trabajo a futuro muchísimas gracias Diana sí efectivamente creo que creo que de esta última pregunta de este último punto podemos ver que la respuesta de cómo hacer una realidad la renta básica en Colombia va mucho más allá de simplemente la expedición de un decreto o el trámite de una ley en el Congreso y pasa justamente por una conversación más amplia que nos involucra a todos que va desde la exigibilidad y la movilización ciudadana como dice Alberto para poner presión a las distintas entidades del Estado que tienen que participar en estas conversaciones y por otro lado claro efectivamente abrir los espacios para que se puedan dar las discusiones a las que se han referido tanto Alberto como Luis Carlos y la misma Diana ahora en este último momento que tienen que ver con que efectivamente las decisiones que el gobierno ha tomado hasta este momento para enfrentar esa desigualdad estructural que padece Colombia además desde hace muchísimo tiempo y que hasta ahora se han enfocado en dar beneficios principalmente al sector financiero y a los empresarios y a los sectores con digamos más ricos del país como dice Diana esperando que eso redunde en una mejor distribución del ingreso y en una mejoría de la situación de los sectores más pobres pues no está funcionando no está siendo suficiente y esto se ha hecho todavía más evidente ahora bajo el contexto del COVID donde nuevamente las medidas extraordinarias que primero buscaron beneficiar a estos grandes sectores pues se ha podido ver que no alcanzan a llegar suficientemente rápido a proteger los derechos de las personas más vulnerables que son quienes están siendo las principales víctimas de la pandemia en este momento pero que a largo plazo también van a ser las más afectadas porque esto va a significar una profundización de la pobreza y de la iniquidad que ya teníamos en Colombia antes así que les agradezco mucho creo que todo lo que han planteado durante la conversación pero por supuesto ahorita al final en relación con con que decidamos cuál es ese monto que sería el mínimo necesario para garantizar una vida digna para las personas en Colombia que tiene que ver realmente de dónde vamos a sacar los recursos para poder implementar en la renta y que pasa por esta discusión que planteaba Alberto de una reforma más estructural del tema fiscal y tributario en Colombia si seguimos apostándole a no pedir tanto de los más ricos o de como decía Luis Carlos grabar más temas como el trabajo y el consumo que el patrimonio y el capital de los más ricos en el país son discusiones que tenemos que dar para efectivamente poder llegar a respuestas concretas que nos permitan implementar una propuesta de renta básica que no sólo evite que las personas pasen necesidades en este contexto extraordinario que estamos viviendo por el COVID sino que por un lado en el largo plazo se pueda avanzar en la lucha contra la pobreza y contra la inequidad en Colombia pero por otro permitan que aquellos sectores que han sido particularmente vulnerados o que están siendo particularmente vulnerables en ese contexto de pobreza como es el caso que se ha mencionado solamente a manera de ejemplo las mujeres las víctimas de violencia doméstica las trabajadoras sexuales los habitantes de calle puedan también a través de este mecanismo de la renta básica encontrar una herramienta de transformación de su situación que les permita empezar a poder ejercer sus derechos de una manera más igualitaria no me queda sino agradecerle a Luis Carlos Reyes y al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana agradecerle a Alberto Orgulloso y a la Escuela Nacional Sindical y a Diana Guarnizo y a De Justicia por habernos acompañado hoy por habernos compartido todas las propuestas y los análisis que han hecho además en un lenguaje que sea de fácil comprensión para quienes no necesariamente somos economistas o expertos en estos temas y quisiera terminar invitándoles a nuestros panelistas pero también a las demás personas que nos están acompañando en la transmisión a continuar siguiendo los foros de la campaña Renta Básica ya que son todos los martes y que la próxima semana servirán para conversar con algunas de las personas que eventualmente recibirían la Renta Básica para conocer también sus impresiones para conocer también los obstáculos que ellos han identificado para poder llegar a recibir este beneficio y un poco también cuáles son las preguntas que ellos tienen frente a este tema para poder ir contribuyendo a esta gran conversación nacional que nuestros panelistas han planteado hoy entonces invitándolos nuevamente a visitar las redes sociales de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo invitándolos a firmar la petición en Change.org y a sumarse a nuestra campaña Hashtag Renta Básica Ya me quiero despedir de ustedes por el día de hoy les agradezco mucho a los panelistas a todas las personas que nos acompañaron y les deseo un feliz resto de día que estén muy bien muchas gracias gracias a ti muchísimas gracias muchas gracias Ana María muchas gracias salió bien gracias a ti Gracias.